Bueno, vamos a hablaros de algo que cada vez está más en auge, que son las dietas veganas. Sin entrar en las polémicas de moralmente qué es lo mejor, si tenemos que consumir proteína animal, proteína de huevos, si tenemos que recurrir para tener una conciencia más cercana a lo que está ocurriendo actualmente con los animales, que sería recurrir solo a la proteína vegetal. Dejando esto al margen, si hablamos en términos fisiológicos, yo como médico soy partidario, siempre lo sabéis, de intentar ciclar las proteínas, intentar comer de todas las fuentes proteicas que finalmente nos aporten toda la cantidad de aminoácidos que son necesarios para nuestro organismo, 22 aminoácidos, 9 de los cuales serían esenciales. Pero bueno, vamos a hablar en el día de hoy de las dietas veganas y de cómo una persona puede realizar esa transición o puede llegar finalmente a tener una buena salud, equilibrada, incluso cómo puede mejorar su rendimiento siendo vegano. Algo que es muy importante para una persona que no sea vegana desde el inicio, desde que ha nacido, que eso realmente en nuestra sociedad es muy complicado, es realizar una fase de transición. Si una persona de repente deja la carne del día a la mañana o deja de repente también el pescado, incluso los huevos, lo que va a ocurrir es que su organismo aún no está lo suficientemente capacitado para extraer las vitaminas, los ácidos grasos esenciales, los minerales y sobre todo los aminoácidos esenciales desde las proteínas vegetales. Entonces os recomiendo que se realice una transición que debería durar al menos 12-15 meses, donde paulatinamente voy reestructurando mi dieta y rebajando la cantidad de proteína animal, de la carne roja, carne blanca, de los crustáceos, del pescado, paulatinamente lo vaya bajando. Hay gente que decide quedarse con los huevos, gente que no, eso ya depende de los tritos que quiera ser cada persona, pero lo importante es que tengáis una transición adecuada. Algo que suele ocurrir conforme las personas van quitándose la carne, el pescado, es que suelen sufrir crisis curativas, que se les llama a nivel de medicina. La proteína animal, es verdad que puede en muchísimas ocasiones el exceso de proteína producir alteraciones a nivel de la mucosa intestinal, la comida actual derivada de la carne y del pescado está muy cargada en metales pesados, en antioxidantes, en hormonas, en antibióticos y cuando la persona en cierto modo empieza a desintoxicarse y hacerse vegano implica tener cada vez una menor carga de toxinas, pues eso se empieza a liberar y se empiezan a producir crisis curativas. Por eso me gusta regular en ese proceso de transición la mucosa intestinal, eso lo podemos hacer a lo largo del año tomando probióticos en forma de comida, que lo podemos encontrar en el kefir, lo podemos hacer kefir de soja, kefir de cabra, de vaca no me gusta porque suele dar bastantes intolerancias, pero el kefir es un probiótico que nos permite mejorar la flora intestinal, luego hay alimentos fermentados como el chucrut, que es col fermentada, que también mejora bastante la regeneración de la mucosa intestinal y dar glutamina, hagas o no hagas deporte, porque la glutamina es un aminoácido semi-esencial que nos permite regenerar y cubrir la mucosa intestinal para que, pues bueno, la posible permeabilidad que se pueda producir durante todo este año y la entrada de moléculas que no deberían entrar y que pueden alterar nuestro sistema inmunológico, pues todo eso se esté previniendo. Entonces a lo largo de todo ese año mejorar muchísimo la flora intestinal y poco a poco ir realizando la introducción de los alimentos proteicos vegetales, siempre realizando combinaciones que deben ser con cereales, como puede ser el arroz integral o rojo, el amaranto, la espelta, el trigo sarraceno, la quinoa, el mijo, la espelta tiene algo de gluten, aunque paradójicamente los celíacos más o menos pueden tolerarlo bien. Bueno, un cereal con una legumbre o con semillas o con frutos secos, podríamos dar alubias, podríamos dar lentejas, garbanzos, soja también en el caso de las mujeres, con semillas de sésamo, con frutos secos, pero siempre combinaciones de este tipo de vegetales para favorecer que al final la persona esté consumiendo los 22 aminoácidos y sobre todo la inclusión de los 9 aminoácidos esenciales. Importante que sobre todo en los primeros años se ha descubierto que una persona que sea vegana tras muchos años llega incluso a tener concentraciones adecuadas de vitamina B12 en sangre, pero en los primeros años la capacidad de absorción de la vitamina B12 y los niveles en la concentración sanguínea disminuyen muchísimo y la vitamina B12 es fundamental para el sistema nervioso, es fundamental para el sistema emocional y la producción de neurotransmisores, para la producción de proteínas musculares, es un anabólico en cierto modo natural y es importantísimo, además si vais a hacer deporte y queréis ser veganos, entonces deberíais de incluir, aparte de vitamina B12, un complejo B en general y deberíais de suplementaros con aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque como bien os he dicho, los primeros años de transición la persona a nivel de la mucosa intestinal puede ser que tenga dificultades en cuanto a la absorción y que finalmente lleguen a nuestros músculos los aminoácidos esenciales y a veces las combinaciones pueden ser un poco complicadas hasta que ya la mucosa intestinal y fisiológicamente el organismo está adaptado a captar y mantener unos niveles constantes de aminoácidos. Entonces yo recomiendo siempre a todo vegano que haga un consumo de 20 gramos de aminoácidos esenciales, principalmente en el desayuno y post-entrenamiento, ¿vale? Para facilitar en cierto modo que las posibles carencias que se puedan generar en cuanto a aminoácidos esenciales vayan a ser compensados. ¡Gracias!